Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer Me lo debo laí, me lo debo laí Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Lle, lo debo laí Lle, lo debo laí Lle, lo debo laí Lle, lo debo laí ¡Suscríbete al canal!